¡Vale, Loco! Eh, sí, falta Amy. Por eso vamos a respaldar. ¡Vale, Loco! ¡Vale, Loco! ¡La costilla! ¡Firme! ¡Unídate la costilla! Se prepara Jaime Gómez, azul, atrás y... ...contra Adrián Martínez Blanco Armentina. ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Rodillas! ¡Rodillas, rodillas! ¡Rodillas, no hay dos! ¡Vamos, hermano! ¡Bate! ¡Bate! ¡No hay dos! ¡Mamá, patía! ¡Mamá, patía abajo! ¡Mamá, low kick! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Tornilla! ¡Rodilla, pal! ¡Rodilla! ¡Mamá, la patria! ¡Rodilla, rodilla! ¡Rodilla, voltilla! ¡Rodilla, voltilla! Están agarrando contra el equipo, pueden tratar de irse una de esa. ¡Venlo! ¡Vamos con el torno! ¡Eso! 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 ¡Eso, que digan las... ¡Rodilla, hermano! ¡Rodilla, hermano! ¡Bien, más compas! ¡Bien! 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 ¿Qué es eso? ¡Marca! No puede golpear cuando está en el sucio Lo hizo el poco en el cartero Se la marcó lejos al juez como para que viera No debería salir No, pero no es fácil. Advertencia porque no tiene bien amarrado, si hay alargue, la advertencia. Vamos hermanos, vamos a cortar la pierna. Fuerte, quería llamar a distancia. Vamos, estáis espirados Juan, estáis espirados. ¡Baja Juan! ¡Vamos! 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 ¡Vamos hermanos! Apareció. ¡Vamos! 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 Se prepara Jaime Gómez a su munición con la lección de género. ¡Vamos! 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 Amarra, amarra. Amarra, amarra. Amarra, Juan. Amarra, amarra, amarra. Amarra, amarra, amárra. Aguanta, aguanta. Gira, gira. ¡Vamos fuerte! ¡Vamos fuerte! ¡Vamos fuerte! ¡Vamos fuerte! ¡Vamos fuerte! Juan Juan. Juan Juan. ¡Gracias!